En el municipio Montes, la alcaldía realizó conformación y compactación de la vía agrícola Valle Grande-Palmarito, con un aproximado de 35 kilómetros. Hemos venido trabajando conjuntamente y hemos logrado el relleno, la compactación de la vía de penetración Valle Grande-Palmarito, del cual estamos muy complacidas en el trabajo que se ha venido ejecutando en la comunidad y también como consejo comunal que somos, como nuestro comandante Hugo Chávez decía. Manifestó Tibisay Brito que el eje turístico-agrícola Aricagua-Cocoyar se encuentra en proceso de conformación de comuna compuesto por 11 consejos comunales de 5 comunidades. Estamos en proceso de conformación de comuna porque también sabemos que la comuna es de la manera que se va a construir el socialismo para nuestro país porque si no tenemos comuna no tenemos nada. El socialismo ya sabemos que se está en proceso de construcción, todavía tenemos mucho capitalismo que romper y aquí necesitamos pues, estamos en proceso de una conformación de comuna en este eje turístico que pertenece a Aricagua-Cocoyar. Esta vía agrícola en buen estado permitirá el acceso hacia los municipios Sucre, Mejías y Rivero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!